Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra Femenino en el que vamos a repasar lo que ocurrió en la jornada del fin de semana pasado partiendo de la base de que no hubo ni primera división ni primera federación puesto que jugaba la selección nacional partidos que ha disputado para la Nations League que dan derecho también para los Juegos Olímpicos de entrar en el cuadro definitivo, en el playoff definitivo y que de momento se está sorteando de manera brillante la selección en este parón, en estos dos partidos que ha habido se ganó 0-1 a Italia con el minuto 90, por cierto, de Jenny Hermoso y ya con más holgura y mucha más tranquilidad el 1-7 frente a Suiza por tanto, sin primera ni primera federación, empezamos el repaso en segunda federación con un inicio tremendo en los repasos puesto que hubo derbi, Atlético de Madrid, Real Madrid, en este caso el C del Atleti, perdía 0-2 frente al B del Real Madrid líder de este grupo primero de segunda federación con goles de María Portolés que hacía el 0-1 y Vivi, Vivi Casquero que hacía el 0-2 y bueno, pues es una futbolista que ya despuntó el año pasado con goles en el Real Madrid C y que de Casta le viene algo puesto que su padre, recordemos bueno, pues fue un gran jugador en la primera división española militando en muchos equipos, entre otros el Getafe, Casquero y bueno, los que tengan recuerdos de anécdotas una de ellas fue, pues esa famosa patada voladora de Pepe que afortunadamente no impactó en la cabeza de Casquero en ese, bueno, cruce de cables del gran defensa portugués en aquel tiempo, en el Real Madrid en este mismo grupo primero se cortó la racha del Rayo Vallecano venía de dos victorias consecutivas tres de cuatro bueno, el caldo de cultivo era bueno jugaba como local, jugaba en Vallecas pero perdía 1-3 frente al Zaragoza Club de Fútbol Femenino el 1-2 al principio, al inicio del segundo tiempo de Iris Ponciano parecía cambiar la dinámica del partido pero finalmente se fueron los tres puntos de Vallecas y de momento el conjunto vallecano queda en mitad de la tabla en el grupo 2 de la segunda federación buenísimo el partido del Getafe Femenino muy sobrio madurándolo aguantando frente al Femarguín canario un equipo, bueno, histórico en estas últimas temporadas en los puestos altos de todas las competiciones en las que actúa pero de momento regular tirando a mal en esta lo cual le hace aún más peligroso puesto que está muy necesitado de puntos el conjunto canario marcaba a Raisa Mbappé la Mbappé que sí que sí que juega en España que sí que juega en el Getafe que hacía en el minuto 75 el 1-0 valedor de los tres puntos pasamos a la tercera federación en el que, bueno, pues comenzamos por el grupo 3 hasta ahora no habíamos hablado mucho pero por fin, jornada 8 primeros puntos y primer triunfo del Rayo Vallecano B, del filial del Rayo que ganaba, bueno, en un partido precioso contra el Sol Sardina 3-2 bueno, pues goles para todos los gustos sufrimiento final Andrea Llanos marcaba muy prontito el primer gol para el Rayo Raquel Gonzalo marcaba el segundo desempataba Laura Juárez o parece que ponía el marcador ya en el minuto 71 del segundo tiempo muy favorable al filial Vallecano pero inmediatamente después hubo una roja bastantes, por cierto, en esta jornada que dejaba al Rayo B con 10 y, bueno, pues el conjunto balear del Sol Sardina achuchó, achuchó y a punto, a punto estuvo que volaran dos puntos de empatar el partido pero, bueno, afortunadamente para los intereses rayistas se consumó esta primera gran alegría de la temporada este primer triunfo y, bueno, como si fuera una final repasamos ahora el grupo cuarto y el grupo quinto de esta tercera federación y comenzamos con el grupo cuarto y lo hacemos con el que era líder hasta esta jornada el pozelo femenino que iba a tierras alicantinas concretamente a la Nucía población, bueno, pues del interior cercana a Benidorm Altea y perdía 3 a 1 ni más ni menos y, bueno, incluso en el minuto 90 se quedaba con una jugadora menos por la expulsión de Paula López a buen seguro que el pozuelo seguirá en la senda de la victoria que, bueno, no todos los partidos se van a ganar y que es un grupo muy difícil ya la tercera federación que requiere de muchos viajes y de mucho desgaste no tuvo la misma mala suerte sino toda la contraria al menos en la victoria el Madrid Club de Fútbol Femenino C el filial C del Madrid que ganaba también en tierras levantinas 0-2 al Daya con un primer gol de Celia Rubio ya habitual en estas últimas jornadas como goleadora del filial blanco y con un último gol en el minuto 90 que daba el 0-2 de Mónica Herce decir que aquí otra de las jugadoras puntales de este filial Claudia Indias veía dos tarjetas casi seguidas en el segundo tiempo con 0-1 y en el 73 y 75 bueno, pues era expulsada y por tanto bueno, pues muy meritorio aguantar por parte del Madrid C el resultado del 0-1 incluso aumentarlo como decimos en el último minuto no tuvo la misma suerte y también perdía Villaviciosa de Odón lo hacía en tierras sevillanas frente al filial bético al Betis B perdía 3-2 los goles de Ali Garcés y de María Díaz no eran suficientes para bueno, pues conseguir sacar puntos del territorio bético en este en este caso y bueno igual de mal resultado para el Torre que perdía en tierras valencianas también 3-1 frente al Miss Lata nos vamos al grupo quinto de esta tercera federación para terminar con el repaso de la jornada y lo hacemos con una victoria importantísima de de las Rozas que sigue en segundo puesto de este complicadísimo grupo ganaba 0-1 en Extremadura un gol además en el segundo tiempo en el minuto 60 y de quién pues de la jugadora más en forma del conjunto azulón de las Rozas era Nadia Nadia Sacristán que hacía ese 0-1 que volvía a marcar lleva pues seis goles en muy poquitas jornadas y bueno pues tres puntos que consigue la Rozas y que le mantiene como decimos en segundo puesto detrás del Sport Extremadura de los conjuntos extremeños que milita en el grupo quinto mala suerte para el Sanper dos jornadas seguidas jugando contra equipos sevillanos contra equipos andaluces en este caso como local en Coslada y contra el Sevilla B 0-4 perdía ni más ni menos con 0-3 en el marcador expulsada Marta Cuevas bueno jornada nefasta para las árbitras y para las jugadoras madrileñas muchas de ellas expulsadas en muchos partidos tampoco fue buen resultado para la Olimpia Las Rozas que sorprendentemente por la brillantez de su juego de su plantilla y de y un poco de la temporada que está haciendo perdía 1-2 frente al Ciudad Alcalá el Advi Ciudad Alcalá de Alcalá de Guadaira equipo sevillano y pese al gol de Gaby de la Villa que bueno en el minuto 59 hacía el 1-2 no se movió el marcador y derrota del Olimpia Las Rozas y Fútboleyas si salvaba un punto más bien le quitaban dos empataba en Nerja 1-1 frente al Málaga City con gol de Claudia Bezanilla pero en el minuto 85 pues el empate del conjunto lococal del Málaga City que dejaba tablas en este partido y que bueno pues hace que el Fútboleyas se mantenga en la zona media alta de la tabla esto es lo que dio de sí la jornada octava de todo el grupo quinto y de la segunda federación con como grandes titulares y resumen importante triunfo en el derbi de segunda federación del Real Madrid B que le permite ser líder en solitario de ese grupo muy buen resultado también del getafe femenino y en la tercera federación primera victoria del Rayo Vallecano B y bueno pues gran triunfo de Las Rozas a domicilio que le mantienen segundo puesto del grupo quinto la semana que viene más partidos más goles de fútbol madrileño de equipos madrileños y sin duda pues estaremos aquí para contarlo hasta entonces cuidaros mucho conmigo conmigo